Información para el pueblo a esta hora, todo el pueblo quiere participar, todo el pueblo quiere ver al presidente Chávez, pero hay un sentimiento, y lo decían, lo gritaban acá hace un momento, Chávez está vivo y la gente lo asume así. Sí, así es. Mira, quiero mostrarles este volante que hemos preparado, que está ya en circulación, entre las personas que han venido acá a acercarse, a darle un saludo al comandante Chávez. Pueblo a la calle, en honor a nuestro líder, porque Chávez somos todos, libertador del siglo XXI, Cristo de los pobres que vive y vivirá por siempre en el corazón de los venezolanos, latinoamericanos y del mundo. Hoy tenemos patria. Un mensaje que está circulando y que estamos seguros las personas han de llevárselo con mucho cariño, como un recuerdo más del comandante Chávez, que está vivo y presente en cada rincón. Aquí, ahora es que hay Chávez para rato, y yo veo a Chávez en cada niño que va a la escuela, que enciende su canaimita en cada bloque de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en cada niño sonriente que va a construir un futuro mejor con Chávez en su corazón y con un proyecto político claro, plasmado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el plan de la patria 2013-2019, que es un mandato de Chávez, oyendo al pueblo, obedeciendo al pueblo para la construcción de un mundo distinto. De modo que los que apuestan a que con la partida física de Chávez se acaba Chávez, están equivocados diametralmente. Lo que viene en el futuro inmediato de Venezuela es más Chávez, y eso lo tiene que tener claro nuestro pueblo en primer término. Hago esta introducción porque estadísticamente, matemáticamente, es imposible que todas las personas que se han aproximado hasta acá, hasta los alrededores del fuerte Tiuna, los alrededores de la Academia Militar Bolivariana, puedan finalmente darle un saludo directamente al comandante Chávez. Hay que ser muy francos y responsables en esto, porque se ha desbordado el pueblo venezolano. Más de dos millones de personas se han movilizado a lo largo y ancho del territorio nacional en el día de ayer y en estas jornadas del día de hoy. Y nosotros seríamos unos irresponsables si a estas alturas mantuviéramos la ilusión de que todos podrán darle un saludo directamente al comandante Chávez. Así que con la seriedad, con que nosotros hemos asumido todo el proceso de combate, de batalla que dio Chávez durante todos estos meses, en los que hemos mantenido al pueblo al tanto de las noticias positivas y lamentablemente de las noticias negativas, hoy queremos decirles responsablemente que no todos van a poder ver al comandante Chávez. Y les pedimos que, en homenaje a él, hagamos de esta situación no un motivo de alarma, de frustración, de rabia, sino que lo comprendamos con la altura y la seriedad que el comandante Chávez siempre recibió de su pueblo cuando tuvo que comunicarle alguna noticia negativa o cuando alguna adversidad se nos atravesaba en el camino.